El asesoramiento en temas de prevención de accidentes laborales es clave para evitarlos. Comisiones Obreras cuenta con 15 técnicos repartidos por todas las provincias para informar a todos los trabajadores. Asesoría en temas de prevención, mutuas, bajas laborales, accidentes laborales y también visitamos grandes empresas como apoyo técnico a los comités de seguridad y salud. El 80% de las empresas en nuestra comunidad son pymes o micropymes que no cuentan con representación sindical y ahí es donde el sindicato hace el mayor número de visitas para informar. Durante la visita lo que realizamos principalmente es centrarnos en asesoramiento e información de trabajadores o empresarios buscando o intentando conseguir el objetivo de siniestralidad cero. El año pasado se registraron más de 24.000 accidentes con baja laboral, casi un 4% más que en 2016. El sector donde más accidentes se producen es en el agropecuario. Cuya actividad varía mucho a lo largo de todo el año, tan pronto están realizando la actividad de riego como la actividad de siembra. De una manera están tratando con maquinaria muy diversa constantemente. Las dudas de los empleados sobre todo son relacionadas con las bajas. Muchos de ellos son bajas laborales, cómo tratarlas, cómo reconocer esa incapacidad o esa enfermedad laboral. Aseguran desde el sindicato que es necesaria más cultura de prevención. Quien tiene que mediar y quien tiene que facilitar todos los medios para evitar un accidente laboral debe ser el empresario. El trabajador debe tener conocimiento, debe tener información, debe tener todas las medidas preventivas a su alcance para que a la hora de ejecutar su trabajo no corra ningún riesgo. Creyendo que tiene contratado un servicio de prevención ajeno ya tiene resuelto el tema y realmente lo importante a la prevención es que la prevención esté implantada en el día a día de la empresa y por lo tanto sea una prevención viva y eficaz. Para evitar todo tipo de accidentes laborales, tanto empresarios como trabajadores deben conocer qué es lo que pueden hacer estableciendo espacios de trabajo mucho más seguros. En total, durante 2017, Comisiones Obreras realizó 1.580 visitas en empresas de Castilla y León. Comisiones Obreras